Este viernes, el Servicio Nacional del Empleo entregó apoyos a 80 jóvenes que fueron capacitados mediante el Programa de Capacitación en la Productividad Laboral, CPL, en donde se realizó una inversión de 496 mil pesos, así lo informó el titular del servicio, Manuel García Almanza. Hace unos días les comentaba que estos cursos lo que buscan es la integración de las personas que no logran cumplir un perfil en alguna empresa, lo que buscamos es complementarla con un curso de capacitación, pero en la empresa misma que está ofreciendo la vacante. Ahorita estos jóvenes han sido evaluados durante dos meses, vamos a ver el resultado de esa evaluación junto con la empresa y ver que el compromiso adquirido desde el inicio de este curso se cumpla y podamos vincularlos en un puesto de trabajo ya formal. Esa es la reunión del día de hoy. Son cuatro cursos, 20 personas por cada curso. Las cuatro opciones que tenemos es supervisor en seguridad industrial, empleado demostrador, auxiliar contable y auxiliar administrativo con computación. Sí, son cuatro opciones variadas porque queríamos cubrir más o menos el campo que las empresas nos están requiriendo ahorita. Posterior a esta entrega, en el apso de una semana, personal del servicio, así como la empresa, evalúan el desempeño de los jóvenes y después se conocerá quiénes son los que sí van a ser contratados. Después de darle seguimiento a este programa, el titular aseguró que van a empezar nuevamente con este curso, en donde, de igual forma, pondrían en práctica estas cuatro modalidades. Explicó García Almanza que este viernes se les entregó una tarjeta a los jóvenes, pero aún no está activada, por lo que serán los próximos días que cobren lo depositado. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.